Casa a casa todos los días, Brenda Mosquera junto con otras 50 madres cabezas de hogar de Condoto, que antes se dedicaban a la minería artesanal y oficios varios, ahora salen a buscar botellas, cartones y otros elementos que puedan reciclar. La entrada de nosotros a trabajar es a las 8 de la mañana. Pues yo me levanto a las 6 de la mañana, dejo los oficios hechos, y ya cuando hago mis oficios, ahora sí cojo mis costales para ir a recolectar los residuos sólidos. Ya paso por las calles gritando reciclaje, para que la gente salga y nos entregue el material, o si no, tocamos las puertas. El hecho es concientizar a las personas a reciclar. Les estoy enseñando a las generaciones venideras cómo cuidar el medio ambiente y también cómo ayudar a no contaminar nuestro municipio. Lo más difícil en el proceso de enseñanza es a veces la comunidad. Ya que no todas captan el mensaje con más facilidad que otras. Por eso siempre vamos día a día sensibilizando a aquellas personas que no han captado el mensaje como nosotros lo queremos brindar. La campaña se llama Condoto Recicla y es apoyada por la alcaldía, que en un trabajo mancomunado quieren ver más limpio, sano y bonito el municipio. Nosotros le decimos que la basura no hay que tirarla al río. Hay muchas personas que se enojan con uno y nosotros le decimos que no pueden enojarse. ¿Por qué? Porque estamos contaminando el medio ambiente. A veces nosotros vamos por las calles recogiendo los residuos y los niños nos ayudan. Los niños nos ayudan, nos los entregan cuando hay mayores que prefieren botarlo y no regalarnos. Y ahí es donde nosotros entramos a decirle a ellos que es importante el tema del reciclaje. Ya me entiendes, porque con esos productos que nosotros recogemos, con esos mismos les vuelven a empacar el contenido que tienen los productos. A reciclar no solo protegemos nuestro medio ambiente, sino que también contribuimos a nuestra economía local y creamos nuevas oportunidades para nuestra comunidad. Estoy muy contenta porque con este programa tengo la oportunidad de llevar el sustento a mi hogar, ya que soy madre, cabeza de familia y también pagamos seguridad social, así teniendo la oportunidad de cotizar para una pensión. La huella social, ambiental y económica que ha dejado la minería en Condoto es profunda y en algunos aspectos negativos. Por eso sus habitantes buscan otras opciones para mejorar su calidad de vida que vayan en beneficio con el medio ambiente. Nosotros le debemos mucho a la tierra, ya que anteriormente por medio de la minería le hacíamos daño. Igual de una u otra manera era un daño beneficioso para nosotros, porque de él sacábamos el oro y el platino, pero hoy podemos cambiar eso, podemos regenerar la tierra por medio de esa recolección de esos residuos sólidos que son los que afectan en este momento la tierra y nuestro espacio de vivencia. Los invito a que en otros departamentos, otros municipios también implementen este proyecto de reciclaje. Dentro de mi hogar no tenía como esa conciencia de aprovechar esos residuos que de una u otra manera podemos, como seres humanos, darle un segundo, un tercer y hasta un cuarto uso, ya mediante una clasificación para tener una mejor facilidad de utilizarlos y poder así reducir esos impactos negativos en nuestro medio ambiente. Por medio de este proyecto, ya que es un empleo, un empleo digno y muy bonito, se genera también capital monetario para que podamos, como mujeres cabeza de familia, de hogar, sostener a nuestros hijos. Es muy importante el tema medioambiental porque nuestra tradición y nuestro bastión económico era la minería y hoy hemos encontrado en el campo ambiental, en el área ambiental, una fuente generadora de empleo, una fuente generadora de ingresos, que a partir de allí nosotros estamos transformando la vida de muchas familias. En este programa actualmente tenemos cerca de 50 madres cabeza de familia que están llevando el sustento a sus casas. Diariamente al relleno sanitario se llevaban más de 15 toneladas de basura. Ahora, con la loable labor de las recicladoras, la cifra se redujo considerablemente. Estamos llevando cerca de 11 toneladas. Tenemos una reducción de aproximadamente 4 toneladas al día de residuos que no están yendo al relleno sanitario del municipio de Condoto. Reciclar un pequeño paso hacia un gran cambio. ¡Vamos Condoto, reciclemos por nuestro futuro! Y la apuesta va más allá porque hacen gestiones para adquirir maquinaria que les permitan transformar el material reciclado y ven en la COP16 una gran oportunidad para conseguirlo. Actualmente desde la administración en esta fase le estamos apostando a la educación ambiental en los hogares, realizando separación en la fuente y la venta posterior del material reciclado. La idea es poder transformar ese material reciclable en nuestro municipio para nosotros a partir de allí. No solo llevar al interior del país el material como lo estamos haciendo hoy de manera entera, de manera original, sino también poder generar estrategias, generar figuras, generar transformación con la cual podamos llevar nosotros al interior del país materiales que estén disponibles para la venta de toda la ciudadanía. A través de la Asociación Agroambiental, Social, Cultural y Deportiva de Condoto, estas empoderadas mujeres son un ejemplo de sostenibilidad en su región. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.